A pocos días de iniciarse el año escolar, el ministro de Educación Daniel Elfaro hace un balance del estado de los centros educativos públicos del país. 54.740 colegios públicos inician sus clases este lunes 11 de marzo. Son más de 6 millones de alumnos a nivel nacional, pero tras las lluvias y huaicos en diversas regiones del país, ¿en qué situación se encuentra la infraestructura de estas escuelas? Hemos detectado 400 colegios con afectación, de los cuales los números están bajando día a día. Los colegios que han sido afectados por las lluvias que han venido desde finales de enero, febrero, están siendo atendidos mientras hablamos. Aquellos colegios cuyas aulas han quedado inhabilitadas por esta lluvia, que es un número menor, los alumnos de estos colegios están siendo también reubicados en otros colegios o se están viendo las formas de aplazar algunos días. El ministro de Educación Daniel Elfaro indicó que la inversión en infraestructura y millonaria hasta el 2021 serán 2.800 colegios. Que si el año pasado hemos inaugurado 470 instituciones educativas, este año serán mil, el doble. Anunció también que cumpliendo con la promesa del Ejecutivo de mejorar la carrera magisterial, este 2019 darán ascensos y capacitaciones y dos aumentos en los salarios de los maestros. Un incremento salarial este año que se va a dar en dos tramos, un primer tramo que se está dando ahora en marzo de 100 soles sobre el piso salarial y otro que se va a dar en diciembre de tal manera que al final del año el salario crezca en 10%. Hoy en día son 380 mil maestros de escuelas públicas, el 60% de ellos es parte de la carrera pública magisterial. A horas de iniciar las clases y con el fin de evitar más casos de acoso y bullying, Daniel Elfaro recordó que hay que denunciar a través de la línea del CICB al 0800 76888.